El incendio forestal que comenzó el lunes por la tarde en Bejís, Castellón, ha quemado 19.000 hectáreas, según se desprende del último vuelo de reconocimiento llevado a cabo este viernes por la mañana, si bien son datos aproximados, porque todavía no está perimetrado. Ante la prudencia, en estos momentos es muy importante que no generen falsas ilusiones, porque el incendio todavía está muy presente, estamos muy mejor que ahir, pero todavía estamos en una situación compleja, todavía no está definitivamente perimetrado, estamos hablando de que ya es un incendio mayor que el de Bejís, estamos en el volto de 13.100 hectáreas, por lo tanto, hay que ser conscientes de que estamos en el buen camino, pero todavía no podemos dar para establecer ni mucho menos el incendio. La zona del santuario, ubicado en la localidad de Altura, en Castellón, la acción del fuego ha sido muy virulenta, por lo que se han tenido que concentrar allí medios terrestres y aéreos. Habrá una nueva reunión para analizar la situación de los incendios a partir de la información que suministren los vuelos de reconocimiento y analizar si es necesario adoptar otras medidas.